Helstrom por favor deja las drogas es lo que podrías estar pensando ahora mismo si os dijese de que va el juego que tengo aquí delante. Fishing Planet es un juego de pesca, ¿vale? Literalmente, pescas, ya está, no haces más pescas y punto. Que por qué lo... bueno no sé, no sé por qué estoy haciendo esto en realidad, voy a llorar. No, en serio es un buen juego de pesca, es un... o sea, si te gusta pescar o por ejemplo te gusta simplemente, yo qué sé, estás estresado y lo que sea y te puedes dedicar aquí a tranquilamente a jugar y listo. Yo lo hago a veces y por eso me he descargado este juego. No, en serio quería hacer el vídeo porque es un juego que está en alfa o en beta o en... o bueno salió de la Greenlight me parece, algo así, ¿vale? Como veis pone Cominshu y tal, aquí hay muchas cosas que no funcionan y tal. Entonces, en parte, también lo quería traer por eso porque en realidad es un buen juego dentro de su género, a ver, hay que entenderlo. Eh... vamos a explicar algunas cositas antes de empezar. Bueno, aquí está el... no, esto es para comprar cosas. Vale, no, lo compramos. Esto vendría en el mapa. Evidentemente... Bueno, empezamos en esta zona y yo tengo desbloqueada esta también, pero bueno, como veis hay muchas zonas más. Es de Estados Unidos, evidentemente. Quizá en un futuro, pues a lo mejor saca más partes del mundo, yo qué sé. Eh... estos son los peces que hay y no sé qué y los días... cuántos días queréis ir a pescar aquí, por ejemplo, ¿no? Cuántos días estéis más caro es. Por ejemplo, aquí es mucho más caro que aquí. Ya pues está la... aquí... yo tengo tres cañas, ¿vale? Y hay que configurarlo con diferentes cebos, diferentes cosas, eh... quemamientos, que podéis comprar en la tienda. No, por ejemplo, yo qué sé. Aquí, ¿vale? Hay algunos que se compran con monedas premium, esta de aquí, que te van dando dentro del juego. No compré nada, eh. Estas son las que... las que fui consiguiendo. Y este es el dinero para comprar las cosas normales. Que se consiga, pues, pescando, por ejemplo. Pescando peces te pagan, un poquito por cada pez. Y... bueno. Necesitáis mirar guías, seguramente, si vais a jugar... Ya lo dudo. No sé, el típico juego en qué tal. Y... nada, que estas peces que fui consiguiendo y no sé qué, como... bueno, está bien, ¿no? Y aquí el rango, creo. Sí. Bueno, vamos a... para que lo veáis. Vamos a ir aquí en un momento. Esto es que requiere una licencia especial, ¿vale? Por ejemplo, si fijáis aquí, no puedo pescar nada, si fuese. Si... bueno, si viniese aquí. Y esto es porque requieres licencia. Eh... que cuesta dinero. O sea, dinero de... lógicamente, dinero en un juego. Y bueno, os abro esto para que veáis que depende de la temperatura del día, etc. ¿No veis que... hasta Raya Azul? Pues esto es... ¿Cómo es más posible pescar, me parece? O sea, aquí es mejor pescar, por ejemplo, a partir de las 12 de la mañana, ¿no? Hasta... hasta igual las 2 o lo que sea, no sé. Aquí es más o menos igual todo el día, ¿no? Por ejemplo, y a ver la temperatura aquí. ¿Aquí es mejor pescar o por la mañana o por la tarde ya última hora? Bueno, aquí siempre hace solas, así que no pasa nada. Por ejemplo, también podría comprar licencias, ¿no? De aquí. Puedo comprarme... esto es para poder pescar el único pez que no puedo pescar ahí, que es este de aquí. Pero bueno, tampoco... que lo tendría que soltar. Que bueno, que da igual, ¿sabéis? Que voy a ir aquí y voy a ir dos días, por ejemplo. Y hala. Y... viajar. ¿Sabes lo que os voy a enseñar para que lo veáis? Bueno, es porque eso, porque es una... No se lo está desarrollando un tío o uno de los que sean. Hay que ser tíos. Y... y en realidad es un buen juego, que tiene buenos gráficos. Para ser de pesca y tal. Yo he jugado algún juego de pesca en el móvil. Ya os digo, para desestresar y esas cositas. Oye. A mí me gustan mucho los juegos para desestresar, ¿eh? Aunque no lo parezca. Cuando subí en el chat de Water Online, que está en el canal, el... tal. Eso es mi juego... era bueno. Era, sobre todo. Mi juego para desestresar 100%. Porque... eso. Cogía el barco, lo llenaba de... de cosas para vender. Y me iba hasta... Hasta... Indonesia o hasta... Japón. Que eran cuatro horas... eran, bueno, dos horas de juegos reales. O sea, dos horas reales. Vale. Y estaba dos horas aquí, sentado, delante del ordenador, tranquilamente. Con la música y tal. Y... no sé qué. Igual miraba alguna cosa en la página web, pero... El juego, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso, pues... Tu cabeza lo agradece. Sales totalmente de tu vida y estás ahí en tu barco y tal. Y la música, si es buena la música también. Por cierto, parece que esto se ha trabado. Tengo la pantalla en blanco. Ya está. Hay dos zonas de pesca. Vale. Todo... Todo está por llegar, ¿vale? O sea... Es... Esta versión... Nada. Vamos a ir a esta. Aunque os quiero enseñar. Go fishing. Aquí también podéis ir a la tienda, también. Pero esta tienda es más pequeña. Tiene menos cositas. O sea... La otra es la tienda general. Esta es la tienda como la de... La tienda de Missouri, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ir. Yo soy nivel 7 y tengo 3 cañas, ¿vale? Pero... Pero mira, puedo hacer hasta una especie de tutorial. No lo había pensado. Como veis, los gráficos están bastante bien. Igual lo veis un poco oscuro. No lo sé. Pero... Qué narices, ¿sabes? A mí me parece que está bien, ¿eh? Tenemos las cañas aquí. Tengo 3 cañas. Vamos a empezar con una caña de este estilo. Que es... Esta de aquí. Que... Podré guardarla. No, eh. Es una tele... Telefloat o algo así. No sé qué pone aquí. Que fijaos cómo la está cogiendo, ¿vale? Eh... Está cogiendo el anzuelo así con la mano y tal y no sé qué. Y vosotros si intentáis tirar la caña con el click. Os lo tira al lado. ¿Vale? Y la... Y la boya ahí a la derecha. Pues se queda lo que sea. Después abajo a la derecha. ¿Veis una rayita que aumenta o disminuye? Eso es la velocidad con la que... Empezáis a recoger el sedal. Para cuando haya un pez y tal. Bueno, voy a recoger ya. Mantened un click. Fijaos que la voy a tal. Y la barra que hay ahí que tiene como una especie de barra de carga. Es la tensión que tiene la cuerda. Si aumenta hasta el máximo, la cuerda rompe. Bueno, ya me ocurre, pero sedal. Evidentemente. Pero bueno, es que lo que os quería decir era... Vosotros normalmente tiráis así. ¿Vale? Y el juego no os dice nada. Y yo al principio me pasé un rato tirando así. Y digo, joder, pero yo quiero tirar más lejos y tal. Y eso es lo que tenéis que dar al F11. Y cuando le dais al F11... Fijáis. ¿Veis lo que he hecho? Pues ahora podéis, dejando calcado... ¡Pum! Y soltáis. ¿Vale? Y llega más lejos. Esta caña, de todas formas, no llega muy lejos. Llega a 16 metros. Entonces ahí, pues, a lo mejor restáis un rato y pica. Aunque sea. Vamos a probar. Aquí no. Pero... No hace nada. Recogemos... ¡Ah! Esto de tirar hacia arriba y tal con el botón secundario. Que esto sirve para, bueno... Para sacar el pez y tirarle tensión. Bueno, ya lo veremos. Si da ese botón secundario cuando está recogida la caña... Os hace cómodo aquí, ¿no? Una marquita para donde queréis tirar. Y la fuerza que necesitáis. Por ejemplo, yo quiero tirar aquí. Pues necesito esa fuerza de la derecha. No, quiero tirar más lejos. Tiro ahí. Y tiro... ¡Uy! Se me olvidó dar la click. Aquí hay que dar la click, ¿eh? De la otra forma hay que soltar, pero de esa hay que dar la click. Entonces ahí, por ejemplo. Bueno, es que quiero enseñaros una cosa. Entonces, básicamente... Bueno, tenemos Red Worms puestos. Arriba a la derecha. Depende del... Del bite. Depende del cebo que utilicéis. Pues... Vais a pescar una cosa u otra. Bueno, vais a pescar una cosa u otra. Es cierto, pero... Vais a tener que mirar qué peces hay en ese río. Para poner... Ah, mirad, fijaos. ¿Visteis? Eh, se está moviendo la boya. Ahí a la derecha. Mira, mira, mira. Tic, tic, tic. Intentad no moveros. Que yo ya moví la caña y no sé si se habrá asustado el pez o algo. A veces, eh... No hay que tirar, ¿eh? Nada más que empiece... Ah, ah, ah. Ahí, ahí, ahí. Ahora empezamos a recoger. Tiramos con el botón secundario. Ah, venga, venga, recoger, recoger. Ah, ah. Y recoger, recoger. Fijaos cómo aumenta la barra. Pero intentad eso, que nunca llegue... Oh, eh, un pez. Olé, mira cómo no. Pobrecito. Me dan perita los peces en realidad. O sea, me gusta pescar, pero... Las peces que voy a pescar siempre nos volví a soltar porque me dan bastante perita. Y yo pesco en mar, de todas formas. Me pescaba hace muchos años. Eh, vamos a... A relés, a tirarlo, ¿vale? Ala. Al mar. Al mar, bueno, al río. Normalmente os lo quedáis, evidentemente os lo quedáis. Porque es experiencia y dinero. Yo es que pesco otro tipo de peces. ¿Vale? Que os voy a enseñar ahora mismo. Mira que tutorial más tonto me acabo de sacar. Súper básico. Eh, también, no os lo he dicho. Estamos a las 5 y 14 de la mañana. Lo ponen arriba a la izquierda. Pon la temperatura y demás. Si vais a... Aquí. Esto se abre con la I, ¿vale? También se abre con el escape. Aquí, bueno, el escape. Eh, hasta las 6 de la mañana, más o menos. Eh, aumenta... Está al máximo, digamos. Los peces. La máxima actividad pecera. Entonces, bueno, podéis... Podéis con la T... Espera. Con la T. Podéis decir cuántas horas queréis que pasen. Yo no voy a hacer que pase ninguna porque mientras estoy explicando y tal nos dan las 6 de la mañana, igual. Y otra cosa que os quería enseñar... Eh... ¿Qué era? Se me ha ido. Eh... ¿Qué hizo? Ah, ya, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Eh... Esto, ¿vale? Que es la... Como la distancia a la que baja el anzuelo, ¿vale? O la boya, en general. Que también se puede configurar desde aquí con la P y con la O. ¿Veis? Para pescar los buenos peces... Noventa suele estar bien o tal, o tal, o por ahí, por lo que leí, eh, en el chat. Bueno, eso, eso de abajo izquierda es el chat. A veces habla gente, pero si no pone lo que está pescando la gente. Vale, pues eso, empecéis con esta caña y básicamente lo que tenéis que hacer es eso, conseguir pluggrill. Hasta que subáis de nivel y os permitan coger otro tipo de cañas, por ejemplo, esta. Esta, por ejemplo, que esta es una... A ver si os la puedo enseñar a la tienda. Eh... Rots. Es una value spin, creo. Que es distinta. ¿Por qué es distinta? Bueno, yo voy a pescar... Espera, dejadme mirar, please. Que tengo tres cañas. Vale, esta llega a menos. Voy a tirar con la... Lo que os va a interesar muy rápidamente es pasar a este tipo de cañas, comprar casting spawn, que son como enzuelos para hacer arrastre. Por lo menos en España se llama, bueno, arrastre, ¿no? Creo que se puede... Es cuando... Tú puedes tirar con la boya. O con el plomo. Plomo en río no, pero... Plomo en mar sí, pero... No, tiras con plomo, entonces el plomo se hunde, aquí con boya. La boya queda ahí y... Y pescas y tal. Normal. Pero lo que puedes hacer también es tirar... Y con unos... Con unos... Bait, ¿cómo se llama? Con unos cebos que parecen pececillos, visualmente. Que llevan unos anzuelos para que el pez cuando muerda se quede ahí. El pobre. Me da un poco de perito, en serio. Pues tú, cuando tiras eso, empiezas a recoger ya. Suavemente. Entonces el pez... O sea, el anzuelo se va moviendo. Que tiene forma de pez. Entonces el pez piensa que es una tal y lo muerde. Por ejemplo, cuando podáis... Eso, acordaos del F-11. Acordaos que la caña os va a venir así. Y cuando lo veáis así, le dais al F-11 y ya os permite tirar donde queráis. Entonces le dais al botón secundario y apuntáis más o menos entre esas dos... Entre esas dos balsas. Entonces te cargáis y tal y no sé qué. Venga, hasta ahí. Uy. Ah, está un poco buget, es verdad. Se me olvidó. A mí eso nunca... O sea, no le dais al botón secundario. Simplemente tirar así, ¿vale? Porque yo cuando apunto y hago eso, está buget. Pero si tiro así... Fijaos que va bien, ¿vale? Entonces ahí cae. Y fijaos que es otro tipo de boya. A la derecha. Entonces lo que tenéis que empezar a hacer es bajar un poco la fuerza. Abajo a la derecha. Bajar un poco la fuerza en la que... Empeces a recoger y empezar a recoger. Voy a aumentar un poco más la fuerza. Esto con la rodita del ratón se aumenta la fuerza y se disminuye. Ah, y stop and go. Y cuando aparece stop and go, es como se llama la estrategia, digamos, me parece. Estoy hablando un poco de... Entonces así, poco a poco, pues va viniendo. ¿Por qué hay que apuntar entre esas dos balsas? Bueno, porque ahí están los mejores peces del rollo. Los más... Eh, estoy aumentando un poco la fuerza ahí. ¿Qué pasó? Ah, es pico, pico, pico. Ojo. ¿Veis cómo hay... Ahí, muy bien, muy bien. ¿No veis qué pico? Pues hay que empezar... Acordaos de tirar con el derecho, ¿vale? O sea, con el izquierdo recogéis y con el derecho tiráis del pez. Ahí está. Yo, Klaasgermon Bass. Que os da 9 de experiencia. A los otros os daba 1. Esto os da 9. Pues 9 de experiencia. Y... Esto me lo queda evidentemente. Y os da más dinero que los Blueberry. Pues eso. También hay varias estrategias, ¿eh? Por ejemplo, yo la que hago mucho es la... Twitching, creo que lo llamo. Que es... Recojo, pero voy a tirones, así. Entonces yo recojo más fuerte y tiro. Eh, y tiro. Eh, y tiro. Eh, y tiro. Eh, y tiro. Que pasa que a veces no me funciona, ¿vale? Pero así... Creo que estoy recogiendo un poco rápido. O sea, hasta que os aparezca... Ahí Twitching. ¿Veis que aparece Twitching? Twitching. Es que a veces la top and go no se me da bien, ¿vale? Entonces... Hago Twitching, pero bueno. Ahora no voy a pescar nada haciendo Twitching directamente. Pero se pesca, ¿eh? Después también hay una que es... Otra estrategia que es... Eh... ¿Cómo lo llaman? Es así, ¿vale? ¿Cómo hacer que salte desde el fondo del... Del... Del río? Leaf and Drop. Eso. Ahora estoy haciendo Twitching. Porque no me estoy dejando que toque el suelo. Como estoy recogiendo... Vale, ahora estoy haciendo muy Twitching. Intentar que no se va mucho el pez, de todas formas. Bueno, el pez del anzuelo. Ahí está. Ficamos. Cuidado con la... Cuidado que no rompa la caña. Ahí, por ejemplo. Tiramos un poco de él. Ahí saltó. ¿Visteis? Y ya está. Y ahora tiramos de los dos y tal. Y... ¡Ole! Otro. Entonces el peso... El peso es importante. Y el de los centímetros es bueno. Sobre todo cuando haya torneos y tal. Pero también es importante porque vosotros tenéis... Un máximo de peso que podéis cargar. Que está aquí. Aquí. El máximo de peso que podéis llevar en total de los peces son 6 kilos. Pero el máximo de peso de un pez es 1,400. Lo podéis poner en el sistema internacional, me parece. Si os apayáis mejor. El libras, vamos. Supongo que no. Serán kilos, pero bueno. No sé caso. Y... Fijaos. Pagan 4 de dinero por cada uno de estos. Y 9 y 8 de experiencia. Que está muy bien. Este da más experiencia porque es un poco más pesado. Y... ¿Qué más? Yo... Bueno. Puedo cargar tanto porque tengo esta red. ¿Vale? Pero... Eso ya lo tenéis que ir mejorando vosotros el equipamiento. Es un poco complicado, ¿vale? Mejorar el equipamiento así. En cuanto aprendáis un poco a jugar. Mira. Es esta red. Pero bueno. Aquí no hay más. Pero normalmente hay muchas más. No. No quiero irme. Eso es irte de la zona. Yo no quiero irme de la zona. Yo sigo pescando. Y... Básicamente es esto. Vamos a pescar un poquito más, ¿no? Mira. Vamos a hacer un poco de... Stop and go. Cuando sube mucho. Fijaos que ahora está subiendo mucho. Pues bajáis un poco la... La fuerza. Así empieza a bajar. Y si bajáis mucho. Pues cambiáis. Y empezáis a dar. Ahí está... Bien. Ahora está bien. Y ahora va a poner stop and go. Seguramente. Porque va recto y tal. ¿No? Vas a dejarme mal, ¿verdad? Voy a bajar un poco la fuerza. Ahí está. Pongo un. Se supone que cuando son tres puntos es mejor. Te pongo uno. Bueno, pues nada. Es complicado, ¿no? Por eso yo a veces hago twitching. Porque me parece más... Más sencillo. Por cierto. Si tenéis esto negativo. O sea. Abajo a la derecha. La ruedita. ¿Vale? Es que estáis soltando... Fijaos. O sea. Así recogemos. Baja los metros. 25, 24, 23. Y así. Suelto. Suelto más... Más línea, ¿vale? O sea. Más sedal. ¿Qué más os puedo explicar? Bueno, que la comunidad está muy bien. O sea. Las gías que hay y tal están muy bien. ¡Oh! Mira. También. Cuando estáis pegando... No lo voy a explicar ahora. Voy a pillar este y está. Otra cosita que os va a interesar es... Además de la fuerza con la que recogéis. Que es esa... Esa rayeta que hemos visto. ¡Uh! Bien. Mira. Este es mucho más grande. 10 de experiencia. No nos quedamos. Aparte de la fuerza con la que recogéis. Que es esa... Que lo controlaís con el ratón. Por ejemplo. También lo controlaís. Con... No sé qué botón. ¡Uh! Ese no. Bueno, con el ratón, ¿no? Básicamente. Pues os interesa la Q... No. ¡Ah! Aquí. Aquí, aquí. Con la Q y con la L, ¿vale? También lo podéis controlar. La fuerza. Además que con el ratón. Mejor con el ratón, pero bueno. Cada uno. Y... Entonces... ¡Ah! Con el más y con el menos. Vale. Pues controláis... Ese circulito que hay. Que esto es la fuerza con la que tiras. De la caña. Con el simboto secundario cuando tiras de la caña. Pues esto es la fuerza con la que tiras. Claro. De base a todos pensáis. Joder. Tira a tope. Y así sacó el pez más rápido. Ya, pero... Puede romper la caña. Si queréis os enseño lo de... A ver si pesco algo. Y os enseño lo de la fuerza. Han cambiado el sistema, ¿vale? Antes era más complicado. Antes era más fácil pescar, digamos, ¿no? Pero... Pero... Eso. Ahora... Los peces tiran más. Y se supone que el combate... O sea, hay más combate con el pez de ahí. Entonces... Os puede romper más la caña. También podéis enganchar. Cuando enganchéis... Darle con el botón secundario. Así hacia un lado y tal. Y... Nada. Es tener suerte. En este río cuando enganchas es muy complicado salir. En Nueva York. En el otro mapa que tengo desbloqueado. Se suele enganchar mucho. Pero es más fácil salir. Tienes que hacer... Por ahí se engancha mucho, ¿eh? Por esa zona. Sí. Voy a mirar... ¡Uy! Mierda. Coño, ya llevo 20 minutos de vídeo. Yo que digo... Ah, voy a hacer un vídeo de aquí. A ver. Me voy a tirar por ahí. Cuando enganchéis... Imaginaos que enganché. Hacer así. ¿Vale? Tires hacia aquí. Y podéis aumentar la fuerza. Pero tened cuidado que rompéis la línea. O sea, break the line. Que es lo que... Para break the line. Le dais a la B. No, no la B. Bueno, de todas formas. Con el F1 tenéis los controles. Pero... Sí, con la B. Si estáis enganchados. Le dais a la B. Y dice... ¿Queréis romper... Bueno, romper básicamente el sedal? Y dices... Sí. Y eso es que nada. Rompes, pierdes el anzuelo y el cebo que tengas y pierdes metros de sedal. Evidentemente. Porque lo que has hecho es romper la caña. Bueno, romper la caña no. Romper el sedal. Porque es enganchado y no puedes agarrarlo. Y estos peces son muy fáciles. Pero bueno, después. Más complicado. Fijaos que ya son las 6 de la mañana. Entonces ahora es la máxima actividad de peces. Aunque... No estamos pescando nada. Pero bueno, es culpa mía. ¿Por qué no pesco? Igual está muy arriba, eh. Voy a dejar que baje un poco. Puede ser. Ahí está. Fijaos, voy a aumentar... Voy a bajar la fuerza, ¿vale? Ahora tiro más suave. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! Tiro más suave. Pero puedo tirar más fuerte si quisiera. Y... Fijaos. ¿Veis que llegó el rojo, rojo, rojísimo? Pues no tiréis más. Lo más... Lo más tal... Yo lo pondría a eso. A falta de dos. De terminar. Aquí abajo a la derecha, ¿vale? Porque como lo subáis a tope. Con estos peces. Os tiran fuerte. Os marcan en el rojo. Y como... Estéis un segundo en el rojo. Os rompe la caña. O sea, os rompe... Break the light, vamos. Os rompe... Perdéis el... El anzuelo. Perdéis el... Metros de sedal y tal. Bloqueando, evidentemente. Y es un desastre. Y bueno, nada. Bueno, ya que estoy... Voy a cambiar. Vais aquí. Y podéis cambiar de situación. O sea, en el mismo río. ¿Vale? Pero hay como dos zonas de pesca. Y si os fijáis. Allí. Creo que es allí. Están las balsas. O sea, yo acabo de estar pescando allí. Pero esta es otra zona. Que tiene... Pues pescar aquí. Aquí es donde sale el otro pescado. Que no tenemos licencia. Pues... Se pesca por aquí. Y... Y os voy a enseñar el otro mapa. Lo dejo a vosotros. Si queréis jugar. Que lo dudo. Uy. Que si no se puede. Que lo dudo porque, bueno. El juego es lo que es. Es ya está. No tiene más. Por ahora, sobre todo. En el futuro va a haber... Eh... Tournamentos. O sea... Concursos de pesca y tal. Mira que ahí estoy haciendo el infandrop. Porque está llegando al fondo. Y estoy tirando de ella. Se supone. Y nada. Hay... Logros y... Hay... Peces especiales, ¿no? De... Tal y como todo, ¿no? Pero bueno. Que nada. Quería recalcar este juego. Porque es un juego muy, muy especial. O sea, muy... Puntual. Para unas personas muy puntual. Pero que... Está bien hecho. Está muy guapo. Visualmente y tal. No sé. Más eso. A mí me gusta. Sí señor. Muy buen trabajo. Sobre todo. No sé cuántas personas serán. Con los que lo hayan hecho. Pero... Si son poquitos. Que sí. Que seguro. Oye. Enhorabuena. Que es un gran juego. Eso. Hay otros mapas. Si hay otras formas de... De trabajar. Si os queréis ir. Si os queréis... O sea, si queréis... Yo estoy en el día 1. Pero imaginaos. Que yo ya llené los peces que... Acá tengo el recogido. Yo estoy en el día 1, ¿no? Pero imaginaos que ya tengo los peces. Esto es importante. Que ya tengo los peces de 6 kilos. Entonces no puedo tener más peces. Porque no tengo más sitios. Entonces yo quiero pasar el día 2. Vale. Pues pasar el día 2. Ni se os ocurra ir aquí. Vale. Y decirle. ¿Quieres irte? Bueno, sí. No. No. Porque os vais de la zona. Lo que tenéis que hacer es. Hasta que sean las 5 de la mañana. El día siguiente por lo menos. ¿Vale? Va en serio. Porque si no perdéis los días. A lo mejor es que... Imaginaos que viajasteis. Y dijisteis que querías estar 7 días. Por ejemplo. Una semana entera pescando aquí. ¿No? Comprasteis ahí... Los 7 días. Y estáis en el primer día. Y le dais a escape. Y después perdéis los otros 6 días. Y ya está. No... No tiene ninguna gracia. Entonces estar atentos con eso. Vamos a ver esto para go. Supongo que la mejor estrategia es esta. Esto para go. O bueno. La que más se usa. Por lo que estuve leyendo en el chat y todo. Porque yo como os digo. Hago mucho twitching. Y normalmente pesco muy rápido con twitching. Pero bueno. En esta zona. De todas formas. No pesco casi. O sea pesco mucho menos. Voy a hacer un poco twitching. A finalizar. Venga recoge. Bueno da igual. No vamos a pescar más. Y en fin. Este es el juego. Ya está. Ah bueno. Espera. Que os he dicho esa caña. Pero no he pescado nunca con esta. Dios que desastreo. Voy a pescar un poco con esta. Que esta es la... Con la que vais a empezar. ¿Vale? Que vais a aprender a hacer cosas. Vamos a lanzar. Ah bueno. Sí. Sí que pesqué la primera vez. Pero bueno. Que no tiene más. Esta es la típica caña normal. Siempre estáis aquí esperando. Y tal. No hacéis nada. Entonces es un poco más aburrida. De vez de lo que queráis pescar. Tenéis que saber las alturas y tal. Que bueno. Ya os digo. 90 centímetros. Creo que está bien pescar casi todo. En este río. Fijaos que se está... Ya se está empezando a mover la boya. Ahí está. A ver. Tan tan tan. Se empieza a mover. ¿Os podéis fijar en la boya? En la pantalla o en la de la derecha. Yo me fijo en la de la derecha. Evidentemente. Más fácil. Al principio vais a perder bastantes peces. Evidentemente. Porque cuando se empieza a mover vais a tirar. Y os va a decir. Ah. Demasiado pronto. Y tú como. What? Pero si se está moviendo la boya. Pero no. Porque es a lo mejor que el pez. Pues igual chocó contra el cebo. Y movió la boya. O lo mordisqueó. Solo un poco. En vez de comerse lo entero. Que también pasa. A veces te encontrabas. Pues medio cebo. Pero bueno. Pobres pececillos. Pero por lo menos. Bueno. Los peces. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Tiramos ahí con el secundario. Y seguimos recogiendo. Ahí. Y tiramos hacia aquí. Que pez. Salta. Ahora tiramos hacia el otro lado. Ah. Mira como salta. Bueno. Es una blue grill. Voy a. Voy a saltarla. Creo que hay un logro por saltar. Por soltar. Gente. Este es. Sobre todo para cazar. Esa blue grill. Si. Si bajáis bastante. En profundidad. Podéis pescar los otros que pescaba yo. Pero bueno. Yo. Prefiero las otras calles. Que son mejores. Para mi gusto. Joder. Llevo 27 minutos de vídeo. En fin. Venga. Que iba a ser un vídeo corto para el tutorial. Yo que sé. Por ejemplo. Y nada. Venga. Si os mola. Descargarlo. Y hay que apoyar aquí a la gente. Que hacen juegos nuevos. Pues así. Un poco distintos. ¿No? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.